Muy buenas Youtube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Otra vez por aquí y otra vez con... ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves con reacciones? Esta vez es Javi Ramírez, es la primera vez que lo traemos al canal, no, porque una vez hice la reacción a un vídeo que le habían hecho sus amigos con su canción, ¿vale? Pero esta vez sí que lo vamos a ver a él en su canción, cantando bueno, cantándolo, haciendo el videoclip y a ver qué tal, Javi Ramírez es un tío que no lo conozco de nada lógicamente, lo vi en la academia y súper poco porque lo echaron rápido, pero a mí me parece un artistazo y me parece que se va a comer el mundo si se le ocurra y bueno, pues vamos a ver qué tal, esta canción se llama La frase y si es igual de bonita, que es Abraham y Duruda me voy a declarar, me voy a tener que declarar fan de él, así que vamos a ver qué tal, démosle al play Oh, puede estar más movida Oh, no me va a gustar Yo que me escondí del sol, hoy te espero en mi ventana Pánico tengo a volar, pero me diste unas alas Nunca supe bailar bien, sigo el son de tus pisadas Yo que ateo siempre fui, rezo por verte mañana y caminar ¿Estáis escuchando a la letra? Es que, y la voz, y la voz Toma ya Retiro lo de que no me iba a gustar Solo sigue el rumbo de tus gotas Córtame el aire Ahora vivo de la brisa Que te atraviesa el traje Y el viento que se mueve Entre tus chacones Solo te pido que no me abandones Que yo ya no tengo el corazón Pa' mal de amores Por favor, la letra O sea... Yo que siempre fui de rock Hoy te digo mil baladas No quise historias de amor Y leí tu cuento de hadas Tan valiente quise ser Y hoy me rindo a tu emboscada Solitario siempre fui Y hoy quiero verte en mi cama Y volar Desde tu cintura hasta donde quieras llegar Sacar a tu fiera Por un rato a pasear Mirarte a los ojos Y olvidarme hasta de respirar Por favor, bozarrón, eh Bozarrón El cintura que pronunciaste Para volverme un idiota Que solo sigue el rumbo de tus gotas Córtame el aire Ahora vivo de la brisa Que te atraviesa el traje Tu traje Y ese traje Que si te eras por el suelo En causa de mis desvelos Santo y credo para mí Que bonito, de verdad Que bonita la letra Que se trae Que hipnotizan y provocan Los sentidos de tu idiota Que ahora vive para ti ¿Por qué lo tuvieron que echar de Otee? Dime, dime la frase, la frase Dime, dime la frase, la frase Por favor Dime la frase Te conjuro que pronunciaste Para volverme un idiota Que solo sigue el rumbo de tus gotas Córtame el aire Ahora vivo de la brisa Que te atraviesa el traje Y el viento que se mueve Dentro de tus tacones Solo te pido que no me abandones Que yo ya no tengo el corazón Amar de amores Me ha encantado Me ha encantado Es que Javi, de verdad, ya fuera parte de que me guste o no me guste Es que no se puede negar que este chaval tiene talento O sea, te puede gustar o no gustar Pero este tío tiene talento Y no sé por qué lo tuvieron que echar de la academia En serio, que no lo entiendo Es que para mí, odio Mira, el otro día yo no sé cuándo fue Que dije Yo tengo la punta Ah, en la reacción a Ricky Merino Yo tengo la puntería de que yo empiezo en los concursos Estos tipo Masterchef, Operación Triunfo y todo eso Y yo digo, mi ganador es este Pues ese no llega nunca a la final Pues Mi ganador era este Creo yo que uno de mis ganadores era este Y no llegó a la final Creo que voy a empezar a cambiar de táctica Y voy a decir, mi no ganador va a ser este Y a lo mejor así llega, ¿vale? Pero yo sinceramente creo que este tío A lo mejor no se merecía ganar Pero sí está en la final O sea, es que la voz que tiene este hombre Y las letras que escribe De verdad O sea, fuera parte de que me guste o no me guste Y mira que yo no lo sigo Ni nada O sea, que yo, es verdad Pero, por ejemplo O sea, yo no suelo seguir a la gente de Operación Triunfo, ¿vale? No suelo Tiene que ser que me encante Por ejemplo, Pablo Ope Pues sí, porque me encanta Pero tiene que ser que me encante Para yo seguirlo O para yo estar pendiente Y de la última edición de Operación Triunfo O incluso de todas las ediciones de Operación Triunfo Me refiero De la segunda parte de Operación Triunfo De 2017 me parece para acá Creo que una de las pocas personas A las que iría un concierto Sería este tío, ¿eh? Más en serio A Rafa a lo mejor también Por el tema ese simpático Lola Índigo también iría Pero porque me sé prácticamente Casi todas las canciones Porque es como Hostia, no vas a ir a Lola Índigo Pero Creo que Javi sería de los pocos A los que yo iría Por la música O sea, por Por cómo canta No por la Porque la canción sea más movida No Por su voz Por la voz Iría, creo que Por este chaval En fin Que Dejarme vosotros abajo Lo que pensáis A lo mejor Vais a pensar de mí Que soy una exageradísima Todo es posible Pero bueno Vosotros pensáis que yo No sé Que todo el mundo tiene Sus gustos y sus cosas Y ya está Si a vosotros no pensáis Si vosotros no pensáis Igual que yo Pues el mundo es libre Pero no nos insultemos Y nada Que eso Que espero que os haya gustado Deos mi Instagram Por si me queréis decir algo por ahí Y nada Que nos vemos en el próximo vídeo Si queréis Un besito enorme Y chao